Y estos que están aquí conmigo, mira, esta es la sorpresa que os había prometido. Nos acompañan los 11 chavales y chavalas que van a desfilar con el equipo titular de España en su debut contra Rusia. Aquí están, que seguro que les van a traer suerte. Se acerca el debut de España, quedan dos días para el partido contra Rusia y Luis Aragonés empieza a esconder sus armas. Esta tarde tocaba entrenamiento a puerta cerrada, pero los Alpes han sido los mejor aliados para las cámaras de televisión española. Grabar imágenes de la selección hoy ha sido casi un deporte de riesgo, pero al final, después de subir por escarpadas pendientes, ahí lo ven, visión cumplida y ahí tienen a los jugadores españoles en plena acción.